Música Hola amigos, sean todos ustedes bienvenidos a una sesión más de gimnasia laboral. El día de hoy trayéndoles una secuencia de estiramientos en el piso utilizando una colchoneta. Permítame presentarme, mi nombre es Antonio Flores y mi compañera que me acompaña Pamela Galván. Somos instructores deportivos del gobierno regional de Callao. Quería hacerte las recomendaciones que están vigentes en este estado de emergencia como son el uso correcto de la mascarilla de protección, el lavado de manos con abundante agua y jabón por 20 segundos aproximadamente, el distanciamiento social entre las personas y por supuesto, seguir realizando actividad física junto a nosotros. También quería comentarles que ya puedes encontrar nuestros videos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Gobierno Regional de Callao Sesiones de Gimnasia Laboral. Bien, si estás listo, vamos a empezar. Para esto, vamos a extender la colchoneta así de largo. Vamos a sentarnos. ¿Qué te parece Pamela si trabajamos en esta oportunidad mirándonos frente a frente? Perfecto. Vamos a separar las piernas. Vamos a trabajar en esta oportunidad músculos internos y externos de la pierna. Ahí donde estamos, primero espalda estirada, respiro, primero profundo, brazos hacia los costados, cuento cuatro, tres, dos, uno, y vamos a llevar el tronco en rotación hacia un costado de la pierna, a largo, tratando de bajar el tronco hacia mi rodilla y sostengo cuatro, dale lo más que puedas tratando de llevar el pecho hacia la rodilla, tres, dos, uno, regreso lentamente, vuelvo al centro, respiro, y boto, vuelta a la calma. Una vez más, ahora vamos a llevar hacia el otro lado, respiro profundo, llevando los brazos arriba, sostengo ahí, rotación del tronco hacia el otro lado, al botar el aire, bajo, y a largo. Trato de llevar el pecho hacia mi rodilla, lo más que pueda, a largo. Y cuento cuatro, tres, dos, uno, regreso. Vuelvo a mi postura original, respiro, y no pasa nada. Muy bien, ahora viene la parte que más me gusta. En esta oportunidad vamos a tratar de llevar nuestro pecho al centro, entre las dos piernas. Respiro una vez más, alargo los bracitos, y lentamente voy a llevar el tronco hacia adelante, botando el aire, ahí nomás sostengo, alargo la columna, y cuento. Uno, tres, dos, uno, regreso. Muy bien, ¿cómo estamos ahí? ¿Salió? ¿No salió? Sí, ahora la recomendación cada vez que vamos hacia un lado, quedarnos 20 segundos aproximadamente, y subimos lentamente, y sentimos como nuestra columna va retornando a su postura original. Perfecto, muy bien. Para este siguiente ejercicio vamos a juntar las piernas, vamos a trabajar un ejercicio de relajación. ¿Dónde estamos? Llevamos nuestra espalda hacia el piso, y ahí es donde estamos. Vamos a llevar pierna por pierna. Primero, pierna derecha, vamos a flexionar solamente la pierna derecha, y llevamos hacia nuestro pecho. Sostenemos ahí, y jalamos. Voy a contar cuatro, tres, dos, uno, suelto. Relajo nuevamente, una vez más. Ahora, cambiamos de pierna, pierna izquierda. Flexiono, llevándose a mi pecho, sostengo ahí, hago una ligera presión, y alargo. Para el siguiente ejercicio vamos a separar las piernas hacia los lados. Ahí, a una distancia prudente. Vamos a respirar. Vamos a llevar el tronco hacia un lado, y voy hacia abajo. Estiro, estiro, y cuento. Cuatro, alargo. Tres, dos. Le voy a dar un poquito más de presión. Uno, regreso. Volvemos al centro, respiro. Y relajo. Vamos a ir hacia el otro lado. Llevo los brazos arriba. Retiro, rotación del tronco hacia la pierna donde voy a ir, y abajo. Alargo ahí, y jalo. Voy a contar. Cuatro, tres, dos, uno. Regreso al centro. Relajo ahí, respiro. Y boto el aire. Voy a ir ahora hacia el centro, tratando de llevar el tronco completamente estirado. Respiro, alargo, y al botar el aire, bajo lentamente el tronco. Hasta donde me dé. Cuento cuatro, alargo la columna. Tres, levanto el mentón. Dos, uno. Regreso al centro. Junto las piernas. Y relajo. ¿Qué tal? ¿Salió en casita o no? Yo sé que sí. Yo sé que sí ha salido. Ahora, la recomendación. Cada vez que vayamos a un lado, vamos a sostener por 20 segundos aproximadamente. Subimos lentamente, sintiendo que nuestra columna va regresando a su postura original. Vamos a trabajar un ejercicio de relajación. Vamos a flexionar las rodillas, tronco, piso, espalda completamente pegada al piso, sintiendo que mi columna está completamente adherida al piso o en este caso a la colchoneta. Voy a hacer lo siguiente. Voy a llevar la pierna derecha hacia mi pecho. Sostengo aquí. Y jalo. Voy a llevar mi frente hacia mi rodilla. Voy a contar. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Regreso. Relajo ahí. Cambio de pierna. Pierna izquierda. Flexiono. Sostengo ahí. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Regreso. Repito. 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 Una vez más. Pierna derecha. Ahora le voy a dar un poquito más de intensidad. Voy a tratar de pegar mi frente hacia mi rodilla. Vamos ahí. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Relajo. Última vez. Cambiando de pierna. Pierna izquierda. Va. Contamos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Sostengo. Ahora. Para la siguiente parte. Solamente vas a llevar las dos rodillas sin levantar la cabeza. El tronco completamente pegado al piso o a la colchoneta. Subo mis dos rodillas. Y sostengo. Trato de llevar mis dos rodillas hacia mi pecho. Mi cabeza y mi tronco está pegado al piso. Siento como mi columna está estirada completamente y está adherida ahí. Lentamente voy a mover mi tronco hacia los lados. Tanto derecha como izquierda. Voy a masajear mi espalda y órganos internos. Lentamente. Voy a contar. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Regreso al centro. Estiro la pierna. Subo el tronco. Subo lentamente. Y ahí donde estamos. Respiro. Boto el aire. Muy bien amigos. ¿Qué tal? ¿Se divirtieron ahí realizando los ejercicios? Yo sé que sí. Sobre todo que te has relajado. Estos ejercicios son muy importantes para el trabajo de estiramiento de la columna. Para relajar. Sobre todo si tenemos problemas lumbares. El día de hoy te ha acompañado tu amigo Antonio Flores. Y mi compañera Pamela Galván. Instructores deportivos del gobierno regional del Callao. Ya nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Gobierno regional del Callao. Trabajando con honestidad y transparencia.